A cuatro décadas de su apertura, Bismarckuil tiene la mira puesta en poco más de dos millones de visitantes. En materia de visitas, creo que el número de visitantes del año pasado que rebasó los dos millones cien mil marcan de alguna forma un récord de este evento. Este año, como todos los anteriores, siempre queremos superar este número de visitantes. ¿Pero se busca conservar el carácter familiar? Nuestra feria se caracteriza por muchas, muy diferente a otras. En primera vez es una feria que, como he dicho anteriormente, es 100% familiar. Es una feria que inicia desde primera hora con el programa escolar. El programa escolar entre semanas le da vida a esta feria y nos sirve aparte para promoverla. Por la tarde siempre es una feria que es 100% de la familia. En la noche tenemos mucho la asistencia de los jóvenes que visitan aquí nuestras instalaciones. Este evento generará poco más de 500 millones de pesos y ha atraído la atención nacional e internacional. Durante este lapso de tiempo, esta feria ha ido creciendo año con año. Y hoy tenemos una feria de gran impacto nacional y tenemos una feria que inclusive tiene eventos internacionales. Esto permite que los yucatecos nos sintamos muy orgullosos de este evento. Y es que en un principio se contaba con 5 hectáreas, hoy dispone de poco más de 70. Y uno de los hombres que contribuyó en esta estructura señaló la importancia que ha tenido este proyecto. Un evento al que considero de alguna manera muy cercano a mí. Un evento con el que me ha tocado participar más de 16 años y al que le tengo verdaderamente un aprecio importante. El pasado y el presente se conjugan en la 41ª edición de la Feria Yucatán, en donde el objetivo es firme, fortalecer este evento y catapultarlo en el gusto de cada vez más personas. ¡Gracias!